El gobierno de Febrez Cordero decide asesinarlo. Tenemos declaraciones de gente que estuvo cerca de Febrez Cordero y de periodistas que accedieron a esa información que cuentan que cuando Febrez Cordero da la orden de que hallan en la casa donde están ahí mis aillas y acaben con todos, estaba borracho. Por primera vez lo voy a decir y ya que usted me lo pregunte. La familia Isaías estuvo presente en la habitación del cuartel Modelo desde donde yo controlaba la situación en el momento en que yo decidí asaltar por sugerencia de los técnicos que lo recomendaron. Nunca les he condinado. Y a través del teléfono, miren lo que les estoy diciendo, y a través del teléfono tuvimos ellos y yo la desgracia de oír la balacera que se dio durante el asalto. ¡Gracias!